¿Alguna vez has pensado hacer a tu fursona, pero no sabes dibujar? ¿Crees que no saber dibujar es una limitante? ¿Quieres hacer a tu fursona, pero no tienes la habilidad? Pues no te preocupes, porque yo tampoco sé dibujar. ¡Hola! ¿Qué tal, Amixers? Bienvenidos a otra edición de Furry Trash. ¡Skort, skort, 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 skort! Mi nombre es Salucardo y como siempre es un placer estar con ustedes. Y sobre todo en una edición, tal vez algo más especial de lo habitual. Tal vez no tan especial, pero es bastante interesante. Checando los comentarios del video anterior, me sorprendió la cantidad de personas que llegaron a pedirme el dibujito de su fursona. Y oigan, la verdad es que fueron bastantes comentarios pidiéndome que les dibujara. En primer lugar, ¿por qué quieren dibujos míos tan bien feos? Y en segundo lugar, no quiero darme abasto para poder dibujarlos a todos ustedes. Y es por eso que he tenido que adelantar este tema. Pero... Lo vamos a adelantar por bien, porque es enero y es momento de cambiar algunas cosas. Así que, si tu propósito de este año era realizar a tu fursona, hoy te traigo uno de los tan esperados furry lifehacks para que tú, sí, tú, puedas realizar a tu fursona en la comodidad de tu casa, sin necesidad de gastar dinero. Y solo te toma un poco de tiempo, pero valdrá la pena, créeme. Es por eso que en este video vamos a hablar de cómo hacer a tu fursona de la manera más sencilla. ¿Demasiada introducción? ¿Puede ser? ¿Debería cambiar todo esto? No lo creo, amigos. Pero bien, recuerden que siempre les estoy escuchando. Así que vayan a mis redes sociales y síganme a través de todos estos medios. He estado siempre muy activo en Twitter y ahora lo estoy haciendo en Instagram. Así que ve y sígueme y ve las historias que estoy publicando día con día. O la mayor parte del tiempo. De igual manera, me apoyas bastante si le das un like a este video y te suscribes. Además de golpear la campanita para que tengas una notificación de cada ocasión en la que yo suba un video. De igual manera, me apoyas cada ocasión en la que me regalas un café. Y de hecho, también ya he modificado todos los coffees. Dependiendo la cantidad de cafés que me regales, puedes llevarte una recompensa de las que están publicadas en la misma página. Así que vayan a checar coffee. O de igual manera, puedes apoyarme a través de la página de Patreon. Donde serás mi mecenas y obtendrás recompensas constantes. Y digo constantes porque cada mes puedes obtener algo diferente. Vayan a checar todos estos sitios. Ya fue demasiada información de esto. Así que vamos a darle a este Furry Lifehacks. Porque recuerda que no necesitas saber mucho para ser un increíble artista. O algo así decía la frase de Chuy Torres. Bueno, voy a sobreponer el audio de Chuy Torres y vamos a darle otra vez el intro a esto. No necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, ¡al ataque! Pues bien amigos, ya estamos aquí en nuestra plataforma favorita para dibujar. Yo como ya sabrán, utilizo Photoshop. ¿Por qué? Pues porque se me hace cómodo. Porque ya estoy acostumbrado a utilizar este programa. Pero ustedes pueden usar Paint Tool 6. Pueden utilizar Clip Studio Pro. O cualquier otro programa. Es más, hasta podrían utilizar Paint. ¿No? Entonces, en sí, quiero mostrarles esta técnica algo huevona. Algo floja. Para que ustedes puedan hacer su Furzón así bien bonita, bien sabrosona. Para poder realizar este proyecto vamos a utilizar Base. Y me dirás, oye Lucardo, esto es trampa. Estoy calcando una obra ya hecha. ¿Qué es esto, no? ¿De qué se trata? Bien, te explico rápidamente. Las bases son un secreto a voces que algunos no quisieran comentar por todo lo que conlleva detrás. Aunque se me hace una herramienta bastante útil al momento, pues bueno, de querer hacer tus primeras imágenes con relación a tu Furzona. El día de hoy vamos a hacer algo rápido, algo sencillo, algo fácil como lo sería un lobo. ¿Cómo les puedo decir de las bases? Realmente nos ayudan bastante si es que no tenemos habilidades. Yo la verdad empecé haciendo una base de mi Furzona y poco a poco fui intentando dibujarla. Aprendí y pues fui poniendo eso en práctica. Volviendo al desmadre de hacer esta Furzona, pues bien, quise buscar algún comentario que me dijera acerca de su Husky, acerca de un lobo. Busqué en los comentarios del anterior video y bueno, realmente no encontré a alguien que tuviera una Furzona de lobo. Voy a hacer esta Furzona totalmente original supuestamente. Y pues bueno, utilicé para ello un, ¿cómo decirlo? Seleccionador aleatorio de colores. Y los colores que están viendo en pantalla son los que vamos a usar para pues colorear a este chicuelo. Y bien, lo que les recomendaría es de que primero rellenen a la Furzona, sin albur, perros. Para que ustedes puedan dibujar esto tranquilamente y que pues bueno, puedan estar haciéndolo a gusto, que puedan equivocarse, salirse de la línea. Insisto, esto es para personas que tienen más, que sencillamente no tienen habilidad para dibujo, pero que pues quieren hacer su Furzonita. Avanzando con esto, vamos a traer nuestros colores, que en este caso nuestros colores son este amarillo, este verde son, este rosita pastel que hay como me encanta el rosa pastel y este naranja. Uno de mis consejos que yo les doy es de que siempre tengan a la mano estos colores para pintar. Porque es muy, muy cansado estarlos buscando y volver a copiar, buscar el código, etcétera, etcétera. Siempre en este tipo de referencias para su Furzona, déjenlos a un lado, aquí arriba, etcétera, etcétera. Y tendrán muchos menos errores al momento de comisionar a alguien y que el artista te pregunte, oye, ¿qué colores uso? Pues ahí están, agarra esos. Pues bueno, lo vamos a hacer como Dios nos dio a entender. Y pues bueno, esperemos que todo eso salga bien. Primero voy a empezar con los ojos y para los ojos yo creo que voy a utilizar este colorcito. Yo les recomiendo que coloree nada más con un solo color. No empiecen a agregar aquí que voy a hacerle unas sombras, que se vea realista. No haga nada de eso, la verdad es que eso ya está al final. Es más, podríamos ponerle telocromia porque pues nuestra Furzona es única y diferente. Tiene dos colores diferentes. A mi parecer yo creo que les voy a dejar mejor el color amarillo. Aquí ya tenemos los ojos bien coquetos, bien bonitos. Híjole, está esto, podría ser una, no sé, una portada de algún álbum. Ahora vamos a continuar con la Furzona y para la Furzona créanme que pues no tengo tanta idea de qué voy a hacer. Pero bueno, una de las cosas que yo puedo recomendarles es de que le avienten un color base. Podríamos aventar en toda esta capa algo así amarillo. Se vería bien amarillo. O algo rosa, algo rosa pastel. Pero el verde, el verde, hijo de su madre. Va a quedar bien tutti frutti este pedo amigos. Yo me voy a guiar por el rosa porque pues me gusta el color rosa. Y ya que veo que esta base me agrada, voy a empezar a pintar todo lo demás. Entonces pues para esto sencillamente ya agarro mi brocha. A lo mejor mi lobo es como tipo husky y le voy a empezar a poner en el cuello como este tipo de V. Pero que se le guíe al pecho y que de ahí llegue hasta la entrepierna. Si van a estar haciendo los primeros patrones, hagan los primeros todos los del color, donde crean que van. Para que no se pierdan después y no vayan a combinar de más o que se vaya a perder como el estilo. Ok ya mixers, pues bueno aquí tenemos la primera parte de los primeros colores. La verdad es que me gustó como esta cuestión de las manguitas, del patrón. Entonces pues bueno, yo creo que podríamos darle detalles con el color naranja. El color naranja yo creo que sería más como para ciertas partes. Por ejemplo de una vez, podría decir que las pavos se podrían ver súper bien del color naranja. Siguiendo con lo que les decía, podríamos hacerle detalles por ejemplo aquí en las orejas. Como este color naranjita que siento que por todo lo que trae podría ser buenos buenos highlights. Cuando hablo sobre highlights y detallitos, me refiero por lo general a cosas que tienen otro color o que podrían llamar un poquito más la atención. Es más, podríamos hacerle hasta como este patrón en la cara, tipo de zorro. Pero la verdad es que no, no me gusta a mi parecer. A lo mejor le podríamos poner aquí como bolitas porque somos japoneses, nos gusta sentirnos guiabús. Y por lo que pues bueno, podemos si queremos y si no quieren, pues bueno. Aquí por ejemplo le estoy poniendo lo blanco de los ojos para que tenga más sentido este pex. De igual forma le voy a poner los colores, la heterocromia. Y también una de mis recomendaciones sería, si van a hacer ese tipo de detalles, siempre, siempre digan en qué lado va cada cosa. Y si se fijan, ya va teniendo forma, aspecto, olor, sabor. Esta fursona que al inicio vimos que, pues bueno, no tenía nada de colores. A lo mejor y hasta podríamos dejarle aquí una ceja tipo japonés como este Shiba Inu. Yo sé que parece payaso este pedo. Amigos, creo que sí. Creo que esto tiene más cara de paleta payaso que la paleta payaso. Está gustando el detalle, esto como las cejas. A lo mejor sí le vamos a quitar lo de las mejillas porque en serio sí parece payaso. Si ustedes van a hacer una fursona y no les gustan detalles que a lo mejor pensaban que en su mente se ve bien, pues aquí lo van a ver y, pues bueno, lo van a poder visualizar y decir de último momento, ¿sabes qué? No, quítalo, no me gusta, o sí me gusta, etcétera, etcétera. Y pues bueno, creo que me gustó más esto de las equis. A lo mejor le ponemos aquí otra... Porque pues ya las fursonas son pandilleras, amigos. Ya esas fursonas son de barrio. Pasaron tres años en la cárcel por lamer patas ilegalmente. Entonces, pues bueno, cada equis es una persona diferente a la que le chuparon las patas. ¡Ay, se borran de este teléfono! Este, entonces no lo hagan, amigos. Pueden ir a la cárcel Furry y pues se pueden morir. Ahí lo ve. Mmm... Lame patas. Bueno, aquí quería ponerle como una marca distintiva en la espalda. La verdad es que no se me ocurre mucho. Entonces, como ya vimos que atrás funcionó la... Digo, en la cara funcionó la equis. A lo mejor aquí le ponemos una mega tache. Porque pues el vato es barrio. Y hablando de esto, a lo mejor ahí la cola. Que es lo que se me estaba pasando aquí. También que sea algo... De otro color. Ya sé que esto se ve bien extraño con todos los colores. No necesitan comentarlo. Pero pues bueno, esos son los colores que me dio... Pues bueno, el selector al azar de colores, ¿no? Bien, ahora ya tenemos a nuestra funsona ya realizada. La verdad es que solo faltaría checar algunos detalles. Por ejemplo, me di cuenta que el ojo no era amarillo, sino que era anaranjado. Entonces, aquí lo cambiamos. Y a mi parecer ya está hecho todo esto. Ahora lo único que da falta es darle presentación. Darle aquí sus detallitos. ¿Por qué no? Y especificar como algunas cosas, ¿no? En este caso vamos a ponerle un nombre. A mi parecer esto tiene forma de... Pues de un boin de guayaba. Este... Entonces, no sé. Como soy mexicano y a lo mejor los nombres tienen que ser muy chidos. Vamos a ponerle aquí... Guayaberto. Miren, pues esta letra se ve bonita. Aquí vamos a ponerle la especie. Y, pues no sé, aquí por ejemplo algo extra que pudieran poner en caso de que... Lo envíen a otro artista. Ponerle así algo que le guste, ¿no? Y... Y mi recomendación también es... Pues denle una presentación bonita. Digo, si ya están tomando el tiempo de hacer esto así bien. No podemos dejarle un fondo así transparente a mixers. Eso tiene que tener algo... Algo... Pues en la parte de atrás que digan... Ah, esta funciona, si me dan ganas de dibujarla. Yo por lo general les pongo un fondito con colores. Algo bonito. ¿Qué les parece a mixers? ¿Les gustó o no les gustó? Háganmelo saber en los comentarios. De igual forma, lo que les puedo recomendar es que... A la misma funciona le puedes hacer como este cambio de colores. Si es que no te gusta, pues, tanto el color que hayas elegido. Pues, bueno, le puedes voltear, pues, los colorcillos de guayaberto. Porque, pues, guayaberto... Bueno, esto ya no sería guayaberto, amigos. Eso sería otro men. Este sería otra fursona, mixers. Y como lo pueden ver, se pueden ir cambiando y jugando con estos parámetros para que puedas... Pues, bueno, tú ver algo diferente, ver algo mucho más bonito. A este men le pondremos... Este men va a ser tamal de mora azul. O, para que sea más fancy, blue, berry, tamal. Lobo ártico y boom, amigos. Esto ya es otra fursona. Y es más, podremos hacer un último. Solamente cambiando los parámetros de color. Epiberto. Porque tiene color de tepinillo. Y boom, así de sencillo, amigos. Tenemos tres versiones diferentes de, pues, bueno, una misma base. Solo cambiando algunos ajustes. Que, como ustedes lo vieron, fue algo rápido. Y, a mi parecer, es algo que lo puede hacer cualquiera. Este, lo puede hacer en cualquier momento. Y, pues, bueno, sencillamente ahí está. No tengan miedo de buscar las bases. Todos iniciamos por algo. Ya después podrán comisionar de acuerdo a lo que les guste. Pueden tener, pues, bueno, más ideas diferentes a esto. Y el día de mañana, pues, ¿por qué no? Tener arte bonito y tu fursona ya física en un fursuit. ¿Qué les parecieron estas ideas de fursona? ¿Les agrada? ¿No les agrada? Y, es más, si se preguntan qué voy a hacer con ellas, puede que las esté regalando. La verdad es que salieron al azar. Me gustaron bastante. Pero, a lo mejor, para personas que las quieran, las voy a estar ahí sorteando en Instagram. Voy a elegir un comentario al azar. Y, pues, bueno, podría ser dueño de estas fursonitas si es que alguna de estas te gustó. De igual forma, muchas gracias al artista que, pues, bueno, realizó esta base que, en verdad, me agradó bastante. Estuvo muy bonita. Ustedes la pueden conseguir. Igual, insisto, pueden checar el enlace directo a descargar esta cosita. Y denle, pues, un like en For Affinity a esta artista que, pues, bueno, en serio hizo un excelente trabajo. Y, en mi parecer, está súper bonito este temple. ¡Guau! Nos quedó increíble. Me sorprende a veces mis comentarios todos cringe. ¿Les gustó o no les gustó este video? ¿Fueron de ayuda estos tips? Para toda la gente que se esté pensando, oye, pues, esto es como recolorear. Déjame decirte que no es así. Sencillamente, por eso siempre hay bases gratis a través de los diferentes sitios de arte. Las bases son una manera cómoda para todos aquellos que no tenemos tantas habilidades para el dibujo. Para ese momento en el que tú como persona, tú como furro, quieras hacer un fursuit pero no tengas la manera de mandar a comisionar a alguien, entonces puedes utilizar una base rápidamente para, pues, definir cómo será el color de tu fursona, algunos patrones y todo lo demás. Eso sí, está mal recolorear dibujos, así que no vayan a mamarse. Y usen las bases que sí están gratis. De igual manera, apoyen al artista porque, pues, ellos también se toman su tiempo haciendo estas bases. ¿Tienes más dudas sobre esto? ¿En qué quisieras que te ayudara? Háganmelo saber en los comentarios. Ya, para concluir con este bonito video, recuerda seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. De igual manera, recuerda darle un like y suscribirte al canal. Golpea esa campanita para que obtengas una notificación de cada ocasión en la que yo subo un video. También, si te gusta mi contenido, puedes regalarme un cafecito. Y como siempre, quiero darle las gracias a mis patreons que siempre se ponen bien chulos para apoyar todo este desmadre. Entre ellos, el etéreo e inalcanzable Xeno Orbis, el super talentoso gato naranjoso Ocelotti, y uno de los talentazos de los makers mexicanos, Amina Pairope. De igual manera, muchas gracias a todos los demás patreons que apoyan este proyecto y que obtienen sus recompensas mes con mes. Tú también puedes formar parte de estas menciones, así que ve y checa Patreon, apoyas el canal y recibes tus recompensas mes con mes. ¿Qué estás esperando para checarlo? Todavía nos falta algo para concluir esto, ¿eh? Y es leer sus comentarios del video anterior. Decros XZ Hola Lucardo, me gustan tus videos, eres el mejor furtuber, like si eres furro, arriba a los furros. Muchas gracias Decros, espero seguir haciendo estos videos y espero que les sigan gustando. Chico de Ocelot Ufa, amo tus videos, y yo te amo a ti, ciudadano promedio. Eli Super ¿Quieres café? Pues sí, güey, pues no es. Wild Paws Vaya grandioso video, como todos los que haces. Ubu Ay, gracias, hermoso comentario, como todos los que haces. Kab Owo dice Qué bonito dibujas, además me encanta tu nuevo gorrito. Muchas gracias, a mí me encantan los Vinis. Y espero poder seguir haciendo más dibujitos para todos ustedes. Veamos qué nos trae el destino el día de mañana y pues bueno, sigamos haciendo estas cosas con amor y pasión. Muchas gracias a todos ustedes que comentan mis videos y como siempre les mando un fuertísimo abrazo y un cafecito bien sabroso y cargado para que tengan una semana increíble y que puedan cumplir todos sus proyectos. Mi nombre es Alucardo y nos vemos en una próxima edición de Furry Trash. Skurr, skurr, es la A, baby. Skurr, 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 skurr.